Bienvenidos a Rincón de Tubarco en este ejercicio democrático para conocer a los aspirantes a la Alcaldía de Cali. Y hoy me acompaña un hombre muy conocido en la ciudad, mucha gente lo quiere, le encanta el deporte, pero le encanta la ciudad. Don Tulio Gómez, bienvenido a Rincón de Tubarco, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, señor. Bueno, Don Tulio, hablemos de Don Tulio, de su historia, porque muchos lo han visto, pero al igual que yo, no, nosotros somos de fuera de Cali, del Valle del Cauca. Cuando usted llegó a Cali, ¿fue en qué año y qué fue lo que encontró en esta ciudad? Yo sé que en noviembre de 1971, los Juegos Panamericanos fueron el 4, 5 y 6 de julio de 71. Fue una ciudad que ahí acaba de crear varios estamentos de infraestructura deportiva, las canchas panamericanas, el estadio. Pero lo que más me asombró y me gustó y me llamó la atención de Cali fue el civismo de la gente, la gente haciendo fila en los buses, y me llamó la atención de los buses de colores, que el Papagayo, que el Blanco y Negro, que la Verde Bretaña, que la Alameda, y el civismo, el civismo, el sentido de pertenencia, la tranquilidad de Cali. Yo llegué a vacaciones con un tío mío al barrio Obrero, y yo me iba caminando para la Cali, la novena, donde había otro tío que yo estaba trabajando, simplemente nada, la seguridad de Cali era, la seguridad, la amabilidad de la gente, me gustó mucho la amabilidad de la gente, y la alegría, el caleño muy alegre. Y eso fue lo que le impactó ese civismo. Sí, el civismo, y cómo el caleño le abre las puertas a todo el mundo. Aquí llegan pastuzos, perdón, marineses, caucanos, paisas, gente de todo el país, y de todo el mundo aquí abren las puertas, eso me llamó mucho la atención, y yo creo que fue cuando empecé a creer a Cali. ¿Y cómo fue creciendo, don Tulio, aquí? ¿Cuáles fueron sus primeros negocios? ¿Y cómo fue avanzando poco a poco aquí? Bueno, yo llegué de vacaciones a una tienda que tenía el tío mío en el barrio Obrero, y ahí empecé a ganar platica, mi tío me daba cuatro o cinco pesos a la semana, y le dije a mi mamá, no, madre, yo no voy a manejarle, aquí platica, yo me quedo acá, porque nosotros somos nueve hijos, y mi papá, pues, de cambio, entonces tenía tantos hijos, y aquí me quedé siendo de noche y trabajando con mis tíos, trabajé en la Cala Novena, cuando era la Galería Centenario, luego en el Barrio Popular, y luego en Santa Elena, en supermercados, toda la vida mía la he dedicado a la venta de la comida, siempre en supermercados, tenderos, etc. En el 2016 entré ya al fútbol, ya por lo de la América, pero lo mío ha sido siempre lo de supermercados. Bueno, nosotros hemos tenido en este espacio muchos aspirantes a la alcaldía, de Cali, usted es uno de ellos, ¿por qué pensar en Cali para llegar al primer cargo de esta ciudad? Bueno, yo estoy pensando, aún no he decidido, porque la política es jodida, seguramente el día que yo diga que me va a lanzar a la alcaldía, pero hay una intención de trabajar por Cali de cualquier manera. Sí, yo quiero volverle a Cali todo lo que me ha dado Cali, como alcaldía o como, de una forma cívica, algo aportarle a la ciudad, porque conozco Cali, conozco la problemática, he visto cómo en los últimos 20 o 30 años se ha venido deteriorando la ciudad, ha venido perdiendo liderazgo, se ha perdido el civismo, se ha perdido el sentido de pertenencia, ya hoy es la ciudad como que no le importará a nadie, estamos como resignados, haz que esto es muy seguro, haz que esto está acabada, pero no podemos ser parte del problema, sino parte de la solución, hay que ponerle el granito de arena y decirle a la gente, a los jareños, esta es nuestra ciudad, así no hayamos nacido aquí y hay que quererla, porque es la ciudad de nuestros hijos, y que hoy va a retomar el liderazgo, Cali es una ciudad maravillosa, la ubicación que tiene Cali y el Valle del Cauca es privilegiada, y hemos aprovechado todos esos privilegios, toda la ubicación, que es una mesa de billar, usted quiere tirar una carretera, no tiene problemas, los países hay que tirar túneles, puentes, de todo, aquí lo tenemos todo, pero nos hemos conformado, tenemos que ser más ambiciosos, pensar en grande, pero tener sentido de pertenencia, y que cualquiera que llegue a la gobernación de la alcaldía, piense en la ciudad, no en enriquecerse, no en saquear el liderario público, porque es que los recursos del Estado son sagrados, y se se administran bien, con eficiencia, con transparencia, con honradez, alcanza para todo y la ciudad progresa. Una ciudad que se ha dividido hace mucho tiempo, entre sectores políticos, entre el rico, el pobre, inclusive hasta entre grupos, perdón, entre equipos de fútbol, ¿cómo se hace para buscar la unidad? Estamos, nos tienen divididos, la izquierda contra la derecha, los ricos contra los pobres, los americanos contra los caleños, tenemos que ser, tenemos que buscar un punto de encuentro, trabajar unidos, olvidémonos que aquel que piense diferente, es nuestro enemigo, como si vea, hace poco estuve en el estadio del Cali, y he ido varias veces, no sé por qué se le extrañó que estuviera amigable con los directivos del Cali, yo les he dicho a ellos, en la cancha somos rivales, afuera somos hermanos, y el que piense diferente a mí no es mi enemigo, porque cada uno tiene que pensar diferente, no es necesario que pensemos todos, de acuerdo para ser amigos, para nada, yo tengo amigos que son de la derecha, de la izquierda, conservadores, liberales, hinchas del Cali, yo tengo parientes que son hinchas del Cali, mi yerno es hinchas del Cali, y cuando hay un partido, le digo, bien pueda, va un palco, si el Cali mete los goles, celébrelos, como yo celebro los míos, entonces yo pienso que tenemos que ser tolerantes, en qué hay que acabar con la división, tenemos que estar todos unidos, y tenemos que pensar en la ciudad, en el valle, en el progreso, aquí hay mucho valle caucañibalismo, aquí no nos alegramos por los triunfos ajenos, mire, en el valle cauca acaba de ser exaltado, el CEO de Colombina, el doctor César César César, como el empresario del año, nadie, no le hemos hecho bulla a eso, deberíamos sentir orgullosos, Cali tiene empresas muy grandes, muy poderosas, que aportan a la economía, como Colombina, Tecnoquímicas, Cervalle, en Colombia tres porciculturas muy grandes, Cervalle, La Facenda, y porcicardos de Medellín, lo vimos en la agricultura, en Cali es muy fuerte en azúcar, en agricultura, bueno, en ganadería, menos un poco, en cerdos, en huevos, tenemos un potencial inmenso, pero no, como que no estamos unidos, no se valora, si, en los países, yo, en el sindicato, en el EGEA, no nos unimos, hoy en Cali, en Cali que era muy poderosa, ni energía genera, el EPM le aporta, a Medellín, dos billones al año, porque ha sido una empresa que ha sido manejada, con eficiencia, con transparencia, pero nosotros nos tenemos que ser más ambiciosos, alguna vez lo dije, en un programa de radio, nosotros tenemos que aprender del nacionalismo de los gringos, y el regionalismo de los países, tenemos que ser regionalistas, y a la hora que el gobernador o el alcalde, vayan a contratar empresas, que sean empresas que generen trabajo, aquí en el Valle del Cauca. Bueno, hablando de los equipos de fútbol, ¿lo hemos visto usted también con la intención de apoyar al Deportivo Cali? Bueno, deportivamente, yo le he apoyado a la de mayor, para que no quiten el promedio, porque es que, el promedio, se maneja para los equipos, es la defensa de los equipos grandes, para no descender, listo, votamos para que el Cali descienda hoy, o este año, pero en dos o tres años puede descenderle a la América, hay un dicho que dice, cuando corten las barbas de tu vecino, pon las tuyas en remojo, entonces yo no puedo desearle a mi vecino que le vaya mal, porque luego me puede ir mal a mí también, si a mi vecino le va bien, si a mi colega le va bien, a mí también me va a ir bien, es mejor tener amigos ricos que amigos pobres. Bueno, ahora sí hablemos de Cali, usted ya una percepción, ¿qué haría usted, si esta aspiración, pues, sigue creciendo, si las cosas se dan, ¿qué haría usted, si llega a ser alcalde? Bueno, lo primero que todo, Cali necesita que haya autoridad, si hay autoridad y seguridad, a la gente le da miedo salir de la calle, a mí también me llaman, a mí me va a andar a pie, porque pongo, aunque poco ando a pie, porque yo poco callejeo, necesitamos que haya seguridad, lo segundo, la malla vial, necesitamos que la malla vial esté impecable, mejor la movilidad, una cosa muy importante, hay que hacer una campaña de civismo, que los caleños quieran a Cali, y quieran al valle, que les duele a la ciudad, que respeten las normas, que los pelados respetan a la autoridad, que respetan a los mayores, otra cosa muy importante, en las escuelas, en las escuelas debe haber una clase de inglés, para que los pelados en quinto y primaria, salgan bilingües, y que hayan una clase de valores, de ética, la humanidad de cariño, ya no la conocen los pelados, que siempre hay que hacer respeto por las personas, otras cosas muy importantes, generarle empleo a los jóvenes, hay que crear empleo, hay que incentivar, que empresas, de otras partes de Colombia y del mundo, vengan aquí, a crear empleo, porque si nosotros, me llamamos el desempleo, se va a ver más la delincuencia, otra cosa muy importante, de Cali, del valle, fortalecer el turismo, la salsa, la cultura, aquí es muy importante, aquí debería haber, en la feria, y a mitad de año, el festival mundial de la salsa, que hagan turistas, de todas partes del mundo, el turismo, de ontológico, de la bariátrica, de las, cirugías estéticas, otra cosa, que es muy importante, que fortalecer las galerías, para que los campesinos, tengan sus productos, directos del campo, por ejemplo, yo que tengo un negocio, de la montaña, que es solamente la Alameda, la Alameda, tiene un lugar privilegiado, la Alameda, es para ponerla bien hermosa, bien linda, yo quería ir con la Alameda, no le hago un sótano, porque eso es desgaste, y eso, es la gente caliente, hace un poco tiempo, no, ese rectángulo, ponerlo bien hermoso, bien organizado, como el mercado, en San Miguel de Madrid, es un espectáculo, para que los turistas, vayan a navegar, los productos frescos, las amas de casa, la comida preparada, dos pisos de parqueadero, y una terraza, con, restaurantes de comida, el Pacífico, la gastronomía, es otro, otro factor, de turismo, la gastronomía, el país es maravillosa, y un salón, de eventos, para que haya, eventos, parecidos a, como lo hace Mulato, como lo hace Lirio, pero que sea, todos los días, y busque la manera, de conectarlo, con el parque de la Alameda, donde hay, 10, 15 negocios, de rumba, rumba sana, para que los turistas, cada que vengan aquí a Cali, tengan un sitio, donde ir, yo mantengo mucho, en el hotel NH, y llegan muchos turistas, y me preguntan, donde se pide por la noche, que espectáculo, lo hay, que hay que ir para ver, eso es muy importante, que el turista, encuentre entretenimiento, aquí debería haber en Cali, como la gran ciudad del mundo, unos buses, de dos pisos, con un traductor, recorrer todos los sitios, de la ciudad, que la gente escoba el idioma, y que quiera escuchar, la historia, necesitamos eso, pero para eso, tenemos que tener, la ciudadanía bonita, acá hay que barrerla, hay que ponerla bonita, en las zonas verdes, y no es difícil, hay que ponerle voluntad, pero hay que involucrar, a toda la ciudadanía, a Cali no lo mejora, una sola persona, acá lleva el valle, todos, todos poniendo, nuestro venido de arena, todos amando la ciudad, y teniendo sentido, de pertenencia, Don Tulio, usted es empresario, ¿de quién se rodearía, para manejar, la administración municipal? Bueno, hay una cosa muy clara, que yo no tengo experiencia, en el manejo de lo público, tendría que tener los mejores, es más, yo le diría, a la procuraduría, mándeme un delegado, para que nos acompañe, en todos los contratos, que los contratos, que se hagan, sean por un comité, con licitación, con transporte, que no hay, que no hay, que no hayan, contratos amañados, ni intermediarios, y que las obras tengan, una póliza de garantía, de calidad, y de cumplimiento, y lo demás, empresarios, y gente que sepa, que sepa de administración, es que la ciudad, o el país, es una empresa, una empresa, que hay que gerenciar, con eficiencia, con rodearse, de gente buena, gente experta. Usted es una persona, que ya tiene solucionada la vida, ¿por qué meterse, a la alcaldía de Cali? Bueno, yo no, que soy, yo estoy 50 y 50, y era alcaldiano, si llegué para llegar a la alcaldía, yo no necesito ir a robar allá, ni robar mi peso, ni ser rico, ni ser famoso, en América me hizo famoso, y yo soy rico, no porque tenga mucho dinero, porque yo, con lo que tengo, digo tranquilamente, tengo buena salud, tengo una familia, no me falta nada, entonces, yo no necesito ir a buscar allá, ni riqueza, ni fama, no, aportar a la ciudad, la verdad, yo vamos mucho al valle, yo llegué aquí a Cali, sin nada, aquí hice empresa, aquí conocí a mi señora, aquí nacieron mis hijas, el calle y el valle, me lo han dado todo, y yo pienso que hay que dar una huella, no solo hay que, hay que considerar la cuenta aquí, no hay que considerar arriba también, y yo pienso que trabajando, con sentido de pertenencia, trabajando en lo social, uno también consigna la cuenta, en la cuenta de arriba, porque no podemos irnos de este mundo, sin dar una huella. Claro, Don Tulio, me dicen que tenemos conectado a Andrea Sarria, que es directora de contenidos de Tu Barco, te escuchamos Andrea, Andrea. Don Tulio, bienvenido, ¿qué tal, cómo le va? Buenas tardes Andrea, gusto y saludarte. yo le quiero preguntar a usted, ¿qué lo motivó a usted, a lanzarse a toda esta arena política, y pensar en la posibilidad de dirigir, no solamente un equipo, sino el distrito de Santiago de Cali, a usted, ¿qué fue lo que más lo motivó, estos últimos dos años, en los que usted ha hecho parte, del impulso empresarial y económico, de la ciudad, con la recuperación de almacenes, por ejemplo, como la 14, o la buena racha, que está atravesando, en la América de Cali? Bueno, Andrea, yo he estado siempre, en algunos gremios, inclusive estuve, con los amigos de la Cámara de Comercio, con varios empresarios, con el FENALCO, y, y siempre me he preocupado, como por la ciudad, por, por, por los demás, y, no fue iniciativa mía, sino que hago un amigo mío, Betulio, al lanzarte para la alcaldía, pues, ya le, apoyo a la ciudad, usted no tiene, ya es una empresa que ya está realizado, no necesita ir a robar allá, agereciar a las empresas, las aves de cara adelante, y usted no tiene, no tiene problemas, regálele cuatro años a la ciudad, y lo he estado pensando, no he tomado todavía la decisión, y si mañana o pasa mañana, no tomo la decisión de ser alcalde, buscaría a quien apoyar, le contaré mis sueños, los sueños que tengo, de ser alcalde otra vez, una ciudad hermosa, apujante, segura, bonita, turística, y apoyaré a quien sea, porque no necesariamente para apoyar a la ciudad, hay que ser alcalde, no, yo me acuerdo hace unos años, que el señor Pardo ya da, muy hincha de Cali, sacó a 11 concejales, y hizo muchas cosas, por Cali, nunca llegó a ser alcalde, pero, me acuerdo que llevó como 250 niños a, a Inebor, trajo un avión, trajo, fue el que más impulsó la salsa en Cali, trajo a Nelson Lech, trajo a, a, a Esmeralda, es que yo he ido a Cali viejo, me conozco la historia de Cali, en los últimos 50 años, y, y me duele la ciudad, y quiero, quiero, quiero apoyarla. usted ha tenido una experiencia, en el caso de la América, cuando estuvo en una situación difícil, la 14, como dice Andrea, la ripería, prácticamente que estaban mal, ¿cuál podría ser la estrategia para levantar la ciudad de Cali? Bueno, primero que todo, yo la manera como una empresa, mirar cuáles son los recursos que tiene Cali, por dónde le entra la plata, cómo aumentar los ingresos, cómo invertirlos bien, revisar que, que la plata se invierta, que no se malgaste, que se invierta bien, que no se pierda un peso, si la plata se maneja bien, con transparencia, con eficiencia, la plata rinde, pero si uno empieza a hacer contratos, por el doble, por el triple, o con torcidos, la plata, ninguna plata alcanza, podemos pagar impuestos, lo que sea, pero si uno, maneja bien los recursos, la plata rinde, obviamente, Cali no se va a recuperar en una alcaldía, le damos tres, cuatro, cinco alcaldías, y lo más importante, Cali tiene que pensar en grande, pero ya está en el 2050, en el 2036, Cali cumplirá 500 años, tenemos que para los 500 años, tenerla bien bonita, y hay que pensar ya, desde ahora, a elegir, a las personas más idóneas, que sean eficientes, que sean honestas, porque lo peor que le puede pasar a una ciudad, a un país, es que un gobernante sea corrupto, o inepto, y en eso no podemos caer. Bueno, me dicen que está también, Andrea nuevamente, hay otra pregunta, Andrea. Andrea, no le oigo. la presidencia política y administrativa de Santiago de Cali, ¿usted cree que en Cali podría llegar a pasar lo que, por ejemplo, en algún momento ha pasado en otras ciudades futboleras, como Barranquilla con el Junior, en el que se especula que el tema deportivo y del equipo de esa ciudad, está directamente relacionado con las elecciones, o usted definitivamente, digamos, sería capaz de separar el tema del fútbol y el equipo escarlata, con lo que es el tema político y de propuestas para Cali? ¿Está hablando de la empatía que se tiene con el América y la gente? Yo me he hecho famosos gracias a la América, también antes me conocía solo la gente de los supermercados de comercio, pero yo pienso que no se puede revolver, en América es una cosa, la administración pública es otra, y si mañana yo fuera alcalde, pues tengo que pensar en la ciudad, en el equipo, en todos los, y de hecho yo siempre pienso en todos los equipos del Valle, de Cali y del Valle, o sea que hay que separar las cosas. Bueno, también me dicen que está Jorley Mosquera, que es director de contenidos, Jorley, te escuchamos y te vemos, lo tenemos aquí. Tulio Gómez ha sido uno de los directivos más importantes que ha tenido el América en su historia, ha sido también un empresario que ha ayudado a varias empresas vallecaucanas a salir adelante, y ahora intenta dar ese paso por la alcaldía de Cali, luego de su proceso, como empresario, como directivo deportivo, y el trabajo que ha focalizado con algunas barras, una de las barras más importantes que tiene América de Cali y el país, ¿cree usted que desde ese trabajo del barrismo social, podría ya a la ciudad, evitar temas de violencia, que se sigan presentando, que siga habiendo enfrentamientos, en la ciudad, y de qué forma, desde sus propuestas, podría ser eso una realidad? Bueno, es muy importante acabar con la polarización, siempre he procurado, y le he dicho a los líderes de la barra de la América, acérquese con los líderes de la barra de Cali, hagan pactos de no agresión, de convivencia, cuando yo llegué a Cali, yo iba al estadio, yo me acuerdo, me iba a papá y en la amarilla, se había iniciado el del Cali a mi lado, entonces de la América, y ganado, perdía, no pasaba nada, infortunadamente, nos, como que dicen los que saben, que desde las barras argentinas, nos trajo esa violencia, y la gente común de pasión, con violencia, hay que estar en eso, lo mismo con algunos barrios, donde hay barreras invisibles, hay que estar en la parte social, hay mucha gente que está, que está en condiciones, de mucha pobreza, hay que apoyarlos, hay que ayudarles, me he reunido, me he buscado varios líderes, inclusive me he reunido con unos líderes, del barrio Retiro, que tienen una fundación, un juez tiene un lavallero de carros, y ha sacado como 5 o 6 pandilleros, lo estén trabajando, nosotros tienen una empresa, de los escombros, de los adoquines, y están adoquinando las calles, una labor maravillosa, inclusive lo invité al barrio, ¿y eso dónde es? en el Retiro, me buscaron barrios, calles que eran, que eran lo de sal, ya con, con, pavimentados con adoquines, o sea que esa persona, está haciendo, tres cosas a la vez, está sacando jóvenes, de, de, de delincuencia, de pandillas, lo está reincertando a la sociedad, está yendo a un tema de, de ambiente, y está pagando las calles, eso hay que apoyarlo, también me he reunido con algunas personas, que lideran comedores comunitarios, hay que apoyar a los comedores comunitarios, gente que, que dos, tres días sin probar bocado, también tengo mucha amistad con, y con, con Wilson Suaza, tiene una fundación, donde coge habitantes de calle, los lleva, los resocializa, eso es una belleza, entonces hay que apoyarlo, hay que apoyar la parte, la parte, social, los habitantes de calle, los viejitos, que están desamparados, los animales, yo tengo un perito, yo amo los animales, también hay que trabajar con eso, con animales que están por ahí, que son animales callejeros, entonces hay que trabajar en la infraestructura, de la ciudad, pero también hay que trabajar en el tejido social, hay que, hay que enseñarles el emprendimiento, cómo enseñarles a crear empresa, nosotros ahora estamos llevando varios microempresarios a San Andrés, cada mes, cada dos meses, llevamos varios conferencistas, contarles la experiencia nuestra, qué hemos hecho bien, para que lo hagan, qué hemos hecho mal, para que no lo hagan, esa es la idea, fortalecerlos, enseñarlos, mi política no es, a la gente no hay que ir a un pescado, y qué enseñarles a pescar, qué enseñarles que sean, que se sepan defender, que sean autosostenibles, porque lo que ha regalado nadie lo, nadie lo valora, lo valora, mire, ahora estoy hablando con la, estoy con un programa con la hija del, del alcalde de Jumbo, Joana Santa María, que es una fundación, por 30 millones, le lleva una casa a una persona, la persona tiene el lote, y por 30 millones, la persona también contribuye, aporta, hace la plancha, le mete mano de obra, 30 millones, para unas casas, pero es una casa lujosa, pero es una persona que esté en una invasión, o que no tenga un techo donde guardecerse, 30 millones, nada, que yo sé que si los empresarios ven, que la plata se han perdido y que no se van a robar, todo se mete la mano al bolsillo, los empresarios son, son conscientes, que hay que, hay que redistribuir la riqueza, pero también, quieren saber, que la plata que ellos den, no se pierda, por ejemplo, por Pacífico, está haciendo una maravillosa labor, y entre los jueces, de la primera línea, lo está resensualizando, y le está enseñando, y lo está apoyando, para que le den empleo, eso es muy importante, y eso se vio, después del estallido social, que hubo más acercamiento del empresario, con las bases del oriente, y la ladera de Cali, y de hacer más trabajo social, y más empatía con la gente, si, Cali tiene 15 crecimientos, y la parte rural de Cali, hay que apoyar a todas esas personas, de esa área rural, para que siembre, puedan siembrar muchos alimentos, hoy la comida está muy cara, hay que ponerle un experto, en agricultura, para que diga que sembrar, y que cogan dinero rapidito, hay cultivos que son de dos, tres meses, el tomate, etcétera, y eso le puede servir, hay que volverlos útiles, es como yo digo también, todos los indigentes, todos los habitantes de calle, que están llorando, en una finca de la SAE, y poner el programa de cultivo, que se entretengan, y resocializarlos, porque no trata tampoco, de sostenernos toda la vida, pero si apoyarlos, para que salgan de la drogadicción, y que vuelvan a otra vez, a ser personas productivas. Bueno, me dice que Jordi también, hay otra pregunta, la última pregunta, Jordi. Algo muy llamativo, que se ve en redes sociales, si es que muchos de los hinchas, de la América de Cali, se niegan, o están en contra, verlo usted, lanzarse a la alcaldía, y ser un alcalde, para la ciudad de Cali, usted también, ya ha manifestado muchas veces, que en caso de ser alcalde, daría la mano, para que el deportivo Cali, salga de esta situación compleja que tiene, muchos en redes, hacen bromas, memes, y dicen, que si Tulio subió el América, de la B, a la categoría, el Cali bajaría, a la segunda, con usted siendo como alcalde, que era lo que estamos hablando ahora. No, no, mire, alguna yo le dije, uno no puede, uno no puede buscar, o que el demás, que los demás se acaben, que si mi vecino tiene negocio, mi vecino cierre, para que yo sea más próspero, o que si tengo una competencia, la competencia se acaba, y para que yo sea más competente, la competencia es necesaria, la competencia es lo que lo vuelve uno más competente, mire, hay gente que, que no se queja que la comida en Cali es muy cara, de las ciudades más baratas, la comida es en Cali, porque aquí hay mucha competencia, hay una competencia para irse más de los mercados, que la montaña, que la Gran Colombia, que Mercamillo, que Ara, que de uno, y eso, eso, eso nos hace competitivos, lo mismo pasa en el fútbol, nosotros necesitamos que el Cali esté bien, obviamente, pero yo no voy a darle plata al Cali, el Cali tiene hinchas muy ricos, seguramente en algún momento van a, van a hacer lo que hicieron, lo que hicimos algunos hinchas de la América, aportamos, compamos de dudas, y nos vemos accionistas, pero hay que apoyarlo, yo le pongo este ejemplo, en un cuarto, hay dos luces encendidas, la luz de la América, y la luz del Cali, si la luz del Cali se apaga, no va a haber más luz en ese cuarto, tenemos las dos luces encendidas, donde hay que pensar, a los tres equipos del Valle, que no solo es Cali y América, es el Zepo, es el Boca, y ahora Cortumar, que es aquí en Jumbo, porque hay que fortalecer a Cali, como la capital deportiva de América, el turismo deportivo, genera mucho, mucho dinero, se irriga, hace poco fue el mundial, subenca aquí en Cali, todos los hoteles llenos, vinieron más de 1.500 scoutings, de todo el mundo, buscando bueno, por la noche a donde vamos, eso se genera, trabajo en discotecas, restaurantes, turismo, vendedores ambulantes, el turismo es la industria de chichemeneas, hay que fortalecerlo, Cali, el Valle y Colombia, tienen muchos sitios turísticos, pero tenemos que estar, vendar al turismo, o al turista, seguridad, y la ciudad es muy bonita, las zonas verdes y muy bonitas, yo no sé qué pasó con, una empresa en Cali, que se llamaba Arborización y Parques, que mantenía las zonas hermosas, las zonas verdes divinas, la ciudad bien limpiecita, que es libre de basura, de escombros, tenemos que volver a eso, que Cali sea la más bonita, la más cívica, la más segura, la más turística, y la mejor administrada. Usted estaba como aspirante, estaba en el camino, de tomar esa decisión, pero de tomarlas, ¿iría con un partido político, con un padrino político, o cómo lo haría? No, si me aspiro a la calle, se la puedo firmar, yo no quiero tener alianzas, que me amarren, ahora, hay que tener que cuenta, que la política es el arte de servir, pero la politiquería es derrobar, de burocracia, etcétera, si gente que tenga, que sea la política, que quiera apoyar a la candidatura mía, y aportar los votos, pero que no me diga, que una secretaría es filólogo, yo quiero llegar a la alcaldía, sin venderle al alma al diablo, si para llegar a la alcaldía, tengo que venderle al alma al diablo, o hacer repartos burocráticos, prefiero llegar, me quedo quieto, porque es que yo no estoy loco, por ser alcalde de Cali, yo lo que quiero es que Cali, esté bien gobernada, ahora, quizá no me lance, quizá busco un candidato, que yo diga, mira, yo tengo un sueño con Cali, usted comparte mis ideas, yo la acompaño, es lo que yo quiero, que Cali progrese, que Cali sepa adelante. Como está en este momento, me imagino que hay muchos políticos, sectores, que se han querido arrimar, hablar con usted, ¿ha sido muchos? Sí, me ha llegado mucha gente, yo a todos les he dicho, no quererme por ningún partido político, pero también se me han acercado muchos líderes, muchos líderes, don Tulio, tenemos esas necesidades, que hay fundaciones que trabajan por los bienestar de los animales, de los viejitos, de los habitantes de calle, de gente que está trabajando increíble, gente que tiene muy pocos recursos, pero trabaja para ayudar a los demás. Yo a veces me asombro, que hay gente con menos recursos, con menos capacidades, que apoya más a los más necesitados, que hay gente que tiene más recursos, que tiene más recursos. Por ejemplo, me reuní con unos señores de Chocuanos, pero que llevan muchos años aquí en Cali, tiene una fundación que hacen amosos comunitarios, que cuando yo como tres, que yo les decía, que bueno, una sola entidad que nos agrupe a todos, para comprar los alimentos más baratos, para comprarles directamente a los campesinos, al productor, y que los alimentos les salgan más baratos, y que alcance para más pobres. Usted recorre mucho las calles, y veo que es muy cercano a la gente, cosas que le conmueven de la gente, los que habla a diario, el cariño. Sí, la verdad es que la gente me ha mostrado, inclusive en el estadio de Cali, que a mí me preocupaba, porque polarizamos, todos los hinchas de Cali me trataron bien, y doctorio, doctorio, nosotros somos hinchas de Cali, pero no lo odiamos, porque yo soy muy respetuoso, no solo con el Cali como competencia, sino con otros supermercados, que es una competencia nuestra. Nosotros tenemos competencia feroz, con otros supermercados, pero comercialmente peleamos, y si mi competidor saca una promoción, nosotros sacamos otra, pero trabajamos de la mano siempre unidos, hay que estar siempre unidos, decían famosos presidentes de Estados Unidos, o trabajamos unidos, o pereceremos por separado. Bueno, esta pregunta es el hecho de todos los aspirantes, usted está en este proceso, ¿qué haría de llegar a ser alcalde, el primero de enero de 2024, ya como mandatario de la ciudad? Bueno, el caso es elegido el 29 de octubre, yo pienso que ya desde ahí debe empezar a trabajar, a trabajar, un equipo de trabajo, a buscar, a mirar las necesidades, a manejar prioridades, lo primero, la seguridad, lo primero la seguridad, y segundo los huecos, pero también mirar las finanzas, cómo buscar los recursos que entran al municipio, cómo buscar aumentarlos, y aquí todo le chaqueta al presidente Petro, que manda y platica para Cali, el presidente Duque, le dejó una billonada, a Bogotá, que nos ayude con estantes cercanías, que nos ayude con, en la Universidad, en la Guadalcanza, se va a estar, una universidad, una universidad del distrito, donde los jóvenes capaciten, un año, en mano de obra calificada, porque un joven bien pobre, cinco años de universidad no aguanta, necesita salir a trabajar. ¿Va a ser mano dura, con los indisciplinados de la ciudad? Hay que ser, yo creo que hay que darle oportunidad, a la gente que se resencialice, pero hay que ponerle autoridad, la gente tiene que respetar, las normas, es muy importante, ¿cómo es posible, que hay un tipo robándose, un extinguidor del mío, y la gente grabando? No, hay que darle una conciencia, que la gente diga, lo que es con Cali, es conmigo, si hay un indigente robándose, sacando una alcantarilla, para sacarle hierro, para venderla, hay que defender los intereses de la ciudad, o alguien que está robando los cables del teléfono, para sacar el cobre, hay que decirle, no señor, es que nuestra ciudad hay que defenderla, si dos millones y medio, tres millones de caleños, defendemos la ciudad, hombre, la ciudad echa para adelante. Bueno, ya para terminar, le voy a dejar con esta cámara, para que le diga a los caleños, independientemente, como aspirante, ¿por qué la gente puede tenerlo usted, como opción, para la alcaldía de Cali? Bueno, yo creo que lo más importante, es que Cali necesita un alcalde, que trae con honestidad, con transparencia, que ame la ciudad, no necesariamente tú lo comes, hay muchos candidatos para escoger, necesitamos que a la alcaldía, y a la gobernación, lleguen los mejores, que tengan sentido de pertenencia, y que piensen, desde el estatus cero, al estatus seis o siete, porque todos tienen sus necesidades, Agua Blanca tiene necesidades, el oeste tiene otras, el sur tiene otras, y trapo la ciudad, yo todavía no tengo decidido, si vaya a ser candidato, pero sí tengo decidido, trabajar por la ciudad, y apoyar a quien, sea gobernador, sea alcalde, o ayudar a elegir, Don Tulio, muchísimas gracias, por venir aquí al rincón de tu barco, siempre bienvenido a esta casa, muchas gracias, y aquí lo estamos, vamos a esperar, si ya tomo la decisión, que lo vamos a estar esperando siempre, muchas gracias, muy amable, bueno, y ustedes pueden ver, toda la entrevista, en el canal de YouTube, completa, en podcast, también en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y en TikTok, hasta la próxima, y aquí seguimos, conociendo, a los otros aspirantes, a la alcaldía de Cali, y aquí, y aquí, desculposantes, con su interés. en eso, y aquí, y aquí, Gracias.